Eso que te falta cuando estás con él Que te mire, que te haga sentir mujer No te mentes que nunca te hará el amor Como yo, como yo Ahora tu secreto aquí en el corazón Y cuando mi boca se puede ver tu piel De que se despegue cuando no hay amor, no hay amor Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Es imposible que te bese como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y a una ironía todo lo que te hacía Pero yo me lo creí Es imposible que te quiera como yo No hay nadie que te quiera como yo Déjame que te cambie la suerte Dígame que te crece como yo No hay nadie que te bese como yo Para mí es imposible perderte Y así nada más me enamoré De esa carita que no tiene nada